Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. Estamos en la gran fiesta de Sukkot y por eso pusimos esta ofrenda, como ya lo había ministrado el primer Shabbatón. Ahora, si ustedes ven se adornó con flores, una vez más, como lo hicimos en Shabbat, si quieres hacer un acercamiento, Carlitos, Sukkot. No dice Sukkot, dice Sukkot. ¿Aleluya? Bendito es Yahweh. De lo que nos ha bendecido, nosotros ponemos acá y compartimos con los amados Ajim, porque ciertamente esta es la fiesta de la cosecha. Esta es la fiesta de la cosecha, es de las fiestas de otoño. Ahora, me voy a pasar hacia allá para poder ministrarles. Bueno, debido precisamente que hice, bendito es el abacadús, enseñar la ofrenda de flores y demás con el nombre de la fiesta, Sukkot. Porque el día de hoy tenemos la presencia de muchos amados Ajim, que son nuevecitos, y muchas amadas Ajayot, que son nuevecitas. A ver, un grito de júbilo, los nuevecitos varones, nada más. ¡Omén! Ahora, las hermanas que son nuevecitas. ¡Omén! Son muchos hermanos nuevos, entonces los bendecimos. Hace ratito yo tuve el privilegio de orar por ellos. Ahora, quiero mostrarles cómo se llevan almas a los pies de Yahshua HaMashiach. Está con nosotros un amado Saquem, que viene de Guerrero, y él ha hecho estos libros, independientemente del libro de la Kejila. Entonces, él ha transcrito muchas ministraciones, como la de hoy, por ejemplo, y las ha plasmado en estos libros. Todo lo que yo menciono en el radio, en Sinjatora, nuestra radio, son, por ejemplo, cápsulas médicas, la historia del pueblo de Israel. Todo lo plasmó en estos libros. Y les puso las páginas. Fue un trabajo muy, es un trabajo muy hermoso. Miren este otro libro. Entonces, este Buenaj, bueno, el eterno honra a los que le honran, él va a ser honrado, porque ha trabajado fuertemente, como todos ustedes, y eso nos anima a trabajar más rápido. Entonces, puso el stream, el radio, las páginas, etcétera, el canal de YouTube, Shalom132 y demás. Y así está plasmado, digamos, los apuntes del radio, hasta las cápsulas médicas que doy ahí. Entonces, de esa forma la gente se interesa más en aprender la bendita Torah de nuestro Lujín, porque es muy importante trabajar rápido, amados. Bueno, estamos en esta preciosa fiesta de Sukkot, y antes tuvimos que pasar Yom Kippur. Y decía yo que nadie tenía el derecho de gozarse si no hacía un buen arrepentimiento. ¿Sí lo dije? ¿Sí lo oyeron? Entonces, el tema del día de hoy, para todos los nuevecitos, pero para todos en sí, es Shuf. O pueden ponerlo también como Shuvah, S-H-U-V-A, Shuvah. Shuv es regresar, y Shuvah ya se traduce como regresando. Entonces, tú ya regresaste a donde te corresponde, a Israel, a la bendita Torah, a los pies de Yahshua Mashiach. Entonces, el tema es Shuvah. ¿Cómo se llama el tema? Shuvah. Y Shuvah es regresando, ya está conjugado. Y Shuv es regresar nada más. Shuv es qué? Y de ahí sale la palabra Teshuvah, que quiere decir, lo traducimos como arrepentimiento. Pero no como un arrepentimiento vano. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Yo los bendigo a todos, a todos absolutamente, a todos, desde el más viejecito hasta el más niñito, desde la más viejecita hasta la más niñita, porque hiciste esto. Teshuvah, Shuvah, regresaste, Shuv, regresaste a donde nunca debimos de haber salido, al redil de la vaca 2. Ahora, como punto número uno de este tema, quiero decir esto. El Abba, el Padre, sabe que somos incapaces de regresar sin su ayuda. Si quieren anotarlo, no importa que nos tardemos. El Abba 2, Yahweh Sebaot, sabe, él lo sabe, que somos incapaces de regresar sin su ayuda. Estamos aquí, vamos, no me refiero tanto en gozo y paz, sino en la Torah, porque Yahweh nos ayudó. Él nos tendió la mano, bendito Yahshua Mashiach, y nos dijo, ven, tal vez nos dio un varazo. O tal vez no necesitamos varazo, tal vez una caricia, pero nos dijo, ven, es por acá. Entonces, el Abba sabe que somos incapaces de regresar sin su ayuda. ¿Lo anotaron completo? A ver, léalo. ¡Omen! He oído miles de miles de testimonios, amados, pero miles de testimonios, y algunos han errado y me han dicho, yo regresé solito, nadie me enseñó, eso es imposible. No seamos mentirosos, es imposible regresar solos. Necesitamos, en un momento, que Yahshua nos llamara y nos trajera de la mano. Ahora, voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, no anoten, después anotan la idea. Un papá, esta escena la he visto miles de veces también, cuando voy a mis consultas a domicilio, etc., fuera de Shabbat, desde luego. A eso de las 12 del día, cuando los niños van a salir del kinder, así en las escuelas seculares. Entonces, un padre va a la escuela por sus hijos, y yo he visto esto, a muchos papás desesperados en las puertas de las escuelas. Están esperando que salgan sus hijitos. Ahora, la maestra, por alguna situación, se tarda un poquito más y da instrucciones. Niños, con su voz de… ¡Aleluya! Traigan esto para el día de las… Sí, todo lo que es secular. Y entonces, bueno, pero eso no nos incumbe ahora. Y entonces, los papás desesperados ven el horario. No, pues ya se tardó la maestra. No ha sonado el timbre para que salgan mis hijos. Yo ya quiero verlos. Pero hay una reja que separa al padre del hijo. Ahora vas a saber por dónde voy, ¿verdad? ¡Amén! Pero el papá está desesperado porque no abren la puerta. Ellos están impacientes. He visto papás que están desde las 12 del día y doy la vuelta. Ya fui a consultar a un enfermo y voy y regreso. Ahí siguen parados los papás. Porque por cerca de mi casa hay varios kinder. Bueno, entonces, sean las 12 del día, 12 y cuarto, 12 y media. Pero, ¿por qué está desesperado el papá? Porque quiere llevarlo de regreso a casa. Anota eso. Entonces, anoten el ejemplo. Ustedes con sus propias palabras, etc. ¿Sí? Aleluya. Entonces, quieren regresar, o sea, quieren que sus hijos vayan de regreso a casa. ¿Qué se para? Bueno, me espero tantito para que anoten la idea. Ponle niños, kinder, reja, el papá espera, ¿verdad? Para llevarlos de regreso a casa. ¿De regreso a qué? A casa. Y yo ministré, ahorita, perdón que se me vaya el título del audio, que no hay como en tu casa. No hay como tu casa. Es decir, en tu casa tú te quitas los zapatos, te pones unas pantuflas, unas chanclas, unas sandalias, unos guaraches, como tú quieras. Te pones cómodo, eso no lo podemos hacer en la calle. Pero ya estando en casa, nos sentimos cómodos, ¿sí o no? Bueno. Ahora, ¿qué se para al papá del niño o de los niños? Se para el tiempo. Anótalo, el tiempo. Porque la maestra, independientemente de que sea puntual, a lo mejor se está tardando un poquito más, etc. Se para la escuela como tal, la escuela, la escuela, o sea, lo que es el edificio, pero sobre todo se para la reja, la reja de la escuela. No abren la reja hasta que ya prácticamente están todos los papás afuera, las maestras, si es posible así, con mucho cuidado. Ahora, vamos a traspolarlo hacia nosotros, vamos a traspolarlo hacia nosotros. A nosotros nos separaba la reja del pecado, los malos maestros. Porque en el mundo tenemos maestros, no me refiero a los maestros de escuela, independientemente de eso. El que te enseñó a fumar, el que te enseñó a tomar, el que te llevó a un prostíbulo, el que te enseñó pornografía, un mal maestro. Eso te separaba de lava. La escuela es no tanto el edificio de una escuela, sino la escuela, el mundo, el mundo, ponle la escuela, el mundo. Y los falsos maestros, ¿de acuerdo? Y el tiempo, ¿pero a qué tiempo me refiero? El tiempo en que el Eterno te empezó a hablar y tú tal vez un poquito o un muchito o un muchote te tardaste en regresar a casa con el Haba. ¿Sí? ¿Sí? Espero que anoten todos. Ahora, porque después tú me vas a ayudar a ministrar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, nosotros solos no tenemos la fuerza para quitarnos el pecado. Sí, tenemos libre albedrío, pero necesitamos de su ayuda, de él. Así como el papá es más grande, está esperando a su hijito y lo separa la reja, la maestra, el tiempo, la escuela, etc. Pero ahora tú, bendito, ahora sí me escuchan, amados Zagín, de la que y la local. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nos vamos a gozar entonces. Espero que me hayan escuchado desde el principio. Ahora, vamos a abrir nuestra tanaja en Romanos. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Zagín, de la que y la local. Mucho, mucho, mucho les bendiga y les prospere en todo. Igual a la mundial, pero en este caso ahorita yo oro porque ustedes cedieron el lugar a nuestros amados Zagín, de la que y la mundial. Que el Eterno les bendiga mucho, les devuelva al ciento por uno. Romanos 3, verso 10. Bendito es Yahweh. Cuando todos lo tengan, me dice un amén. Recuerden que me gusta que me respondan. Eso, eso. Porque eso quiere un maestro, ¿sí? Romanos 3, verso 10. Dice como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. A ver todos el 10 y el 11, amén. Todos se desviaron a uno, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos el 12, amén. Todos se desviaron a uno, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, entonces las personas son, perdónenme la comparación, como esos niños, los niños son inocentes, no todos. Pero en este caso, cada individuo en la tierra arruina más cada día su relación con el Creador. Anoten eso, amados, porque es realidad. Cada individuo, es que esto es tremendo, nosotros somos un remanente. Cada individuo aquí en la tierra arruina, o sea, va pudriéndose más. Arruina cada día más su relación con el Creador. Y yo diría, con su Creador, porque Él es Creador de todas las cosas. Yahweh, Yahshua es su nombre. Ahora, ¿cómo arruina? Y ahorita vamos a volver al ejemplo que di en un inicio. ¿Cómo arruina su vida? ¿Cómo arruina su vida? Bueno, lógico, la arruina por el pecado. Ah, bueno, tú podrás decir, sí, Roe, eso está claro, por el pecado se arruina la vida. Sí. Ahora, hay otra cosa que me interesa mucho compartirles hoy sobre Teshuvah, sobre arrepentimiento. Los que se dicen ser Kadoshim y caen en un legalismo. Anoten eso, es muy importante. Los que se dicen Kadoshim y por su legalismo arruinan más su relación con el Creador cada día por su legalismo. Porque hay mucho de eso, amados Sahin, y tenemos que batallar mucho en ello y trabajar más bien mucho en ello. Lógico, el pecador por el pecado arruina más su vida. Los que se dicen ser Kadoshim, lógico, no lo son. Dicen ser Kadoshim y son legalistas. ¿Sí? ¿Lo anotaron? ¿Sí? Hay otro grupo muy grande en la tierra, en el mundo, en el planeta, pues. Hay otro que solo se centra en el placer. En el placer de fumar, en el placer de tomar, en el placer sexual, no en el plan de nuestro Elohim Yahweh. Por ejemplo, los adúlteros. Adúlteros. ¿Qué buscan? Impunidad. Ellos quieren ser impunes. La esposa sabe que el marido anda con otra mujer. Y él no quiere ser descubierto, pero es un hipócrita. Quiere impunidad, pero es culpable. Y entonces yo decía en otros temas, que suena el teléfono en su casa y se pone nervioso. Él es el primero que quiere contestar el teléfono por si es la amante. Pero él quiere conservar esa impunidad. Eso no sirve de nada. Tarde que temprano, Yahweh lo va a destapar, ese pecado. No hay nada oculto que permanezca así, oculto, dice Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas personas más otros grupos más, en pocas palabras, podemos resumir esto. Que la humanidad está tan lejos del Elohim y no sabe o no quiere, no sabe o no quiere cómo regresar. Si es que no quiere, no va a querer. Pero si es que quiere, no sabe cómo regresar. Por eso tú hablas por teléfono y dices, ¿cómo se guarda el Shabbat? ¿Cómo se hace Teshuvah? Oí que el Rohe dijo de romper maldiciones y liberación demoníaca. Yo quiero eso. Y no lo saben. Hay cantidad de libros, pero están errados porque no se basan a la Torah. Se basan al invento de un pastor X o Z, de una religión X, pero no se basan a la Torah. Entonces, las personas que quieren no saben y otros no quieren. Y las personas que quieren y no saben, esas hay que ayudarlas a que hagan Teshuvah. Entonces, es muy importante que este bello grupo que está reunido hoy aquí, en esta Kejilá, aquí y en los patios de la amada Kejilá local, aprendamos cómo ayudar al otro a ser Teshuvah. Nosotros somos muy importantes para Cabo del Eterno. O sea, tú eres importante en el plan de Elohim. Porque el plan de la comisión de llevar la besora a las nuevas buenas de salvación no se la dio a los ángeles. Nos la dio a nosotros como seres humanos. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Ahora, en primer lugar, el testimonio. Tu manera de vestir, recatado. Sin usted, un recato total. Yo, como varón, vengo cubierto hasta acá. Ah, mira, tú no vas a ver ni que venga yo escotado de acá, ni de atrás, ni de nada. Y soy varón, cuanto más las mujeres. ¡Aleluya! Todo tapadito, todo. No tengo por qué estar enseñando mi cuerpo. Mi cuerpo es de Yahweh. Bendito es el Abacados y está consagrado a Él. Entonces, no tenemos por qué andar enseñando. Yo lo he ministrado y hay unos audios que le titulé El alma y el cuerpo. Y conforme te viste, tú ya no puedes. Como se viste una persona, así está su alma. Igual de desnuda. Pero tú ya no, pues tú ya estás vestido bien. ¿De acuerdo? Ahora, explico esto. Déjenme llevarlos a varias ideas y después ya concretamos el final del tema. Shaul, mal llamado Pablo, Shaul, él no era médico. Sin embargo, describió cómo es un pecador. Ahora, yo, si soy médico cirujano, Shaul no era médico, pero él lo describió porque tenía en plenitud el Raja Codis. En el caso de un servidor, antes ya, ahora ya no lo hago, lógico. Al ministrar Torah ya no me guardo de todo eso, de ver cadáveres. Pero vi muchísimos cadáveres, de todo, de muchas naciones y también de viejos, de jóvenes, de niños, que es triste, pero pide todo tipo de cadáveres. Pero Shaul describe a un pecador como un cadáver, igual a un cadáver. Ahora, yo que he visto los, vi los cadáveres, ya no, ahora no me dedico a eso. Y olí los cadáveres, ahora por eso aborrezco tanto el pecado. Vamos a Romanos 3, ahí lo tienes. En Romanos 3, sí, esto ya lo había ministrado, pero vamos a profundizarlo. Romanos 3, verso 13. Cuando lo tengan, me dice uno, no me inamados. ¿Estás gozoso? Sí. Aleluya. Bien atentos todos, no te duermas. Romanos 3, 13. Sepulcro abierto de su garganta. ¿Por qué? Porque en los versos anteriores está escrito que todos se habían desviado, no llevaban la Torah. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de Shalom. A ver, yo quiero que lean nada más el verso 13, por favor, amados ajín. Amén. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahora, estamos en Shabbat y estamos en la fiesta de Sukkot, pero permítanme dar este ejemplo. Es impresionante, o sea, el ver tantos cadáveres, perdón que hable de esto en Shabbat, pero está en la palabra. Ahora, al ver tantos cadáveres, la mayoría de la gente acaba con la boca abierta. Y lógico que un cadáver huele mucho, muy mal, en cuanto más horas van pasando, los gases, las bacterias empiezan a crear fermentación, etcétera. Y es, al menos que una persona no esté bien preparada, no aguanta eso, la impresión de ver un cadáver con la boca abierta despidiendo un olor fétido a más no poder. Mucha gente, inclusive, vomitaba tal cual, lo voy a decir así, al entrar y ver un cadáver y verlo con la boca abierta, vomitaba, no aguantaba. Bueno, Shaul lo compara así, un pecador con un cadáver. Es un tremendo cuadro el que estamos viendo aquí, ¿o no? Sí, ahora, fíjense, vamos a ver, gargantas como sepulcros abiertos. Si quieren, anótenlo, les va a servir. Gargantas como sepulcros abiertos. Es decir, a ver, anótenlo en mi espero. Gargantas como sepulcros abiertos. Abiertos, terrible eso, amado Sahín. Entonces, de su boca, de su garganta, porque en la garganta, bueno, tenemos varios órganos, pues, pero ya hacia la laringe están las cuerdas vocales, son cuatro. Entonces, está la letra, por así decirlo, A, E, I, O, U, es cuando se unen dos, las dos internas. Entonces, y de ahí salen todas las palabras, imagínense nada más la creación del abacados. Bueno, pero su garganta de esta persona, es decir, el pecador, nunca articula una palabra de bendición. Todo el tiempo es la shonjará de tanto lo que les he ministrado ya, chisme, difamación, arbures, groserías, leperadas, majaderías, cosas inmundas. Entonces, en una escuela secular, ya que hay una bella familia, acá no voy a mencionar el nombre, los papás tuvieron que sacar a una de sus hijas de la escuela porque le dejaban planas, pero no de las letras o de oraciones, sino de leperadas. ¿Cómo ves? Pero no eran leperadas o groserías comunes, eran majaderías a más no poder. Tenían que hacer planas con majaderías. ¡Qué terrible! ¿Hasta dónde estamos llegando? No nosotros, el mundo. Entonces, gargantas como sepulcros abiertos. Luego dice en la Tanaj, anótalo, lenguas llenas de engaño. Es muy importante. Lenguas llenas de engaño. Y luego dice labios de víboras. Anótalo, porque él describió muy bien cómo es un pecador. Qué bueno que ya no estamos en ese grupo, ¿verdad? Entonces, gargantas como sepulcros abiertos. Repitan eso. Entonces, está en la garganta. Ahora, se pronuncia con la lengua. Ahora, di lengua llena de engaño. Aquí está. Mira, entonces, vamos a ver el 3. Se velo con tus ojitos. Sepulcro abierto es su garganta. Primero pone de ejemplo la garganta. ¿Sí? ¿Dónde aprendió esto Shaul? Que la articulación, etcétera, etcétera. O sea, hombres inspirados por el Bajacodes. Después dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Es decir, la palabra que se articula acá se pronuncia con la lengua. Y sale por los labios. ¿Sí se entendió? Entonces, si fuéramos viceversa, digamos, labios, lengua, garganta. Lengua, labios, garganta. A ver, díganlo. O labios, lengua y garganta, perdón. Entonces, aquí está diciendo Shaul, garganta. ¿Sí? ¿Qué dijo? Y después lengua. Y después labios. Y eso es un cadáver. Eso es un pecador. Ahora, analicemos otra vez. Gargantas como sepulcros abiertos. ¿Lo anotaste? Eso huele horrible. Yo lo olí miles de veces, amados. Una vez que el Eterno me apartó para ministrar Torah, ya no me dediqué a nada de eso. Que embalsamara a alguien, nada de eso. Ya no, no. Porque yo me dedicaba a mil cosas. Después platicaremos. Lenguas llenas de engaño. ¿Te acuerdas las ministraciones de Santiago, Jacob? ¿Sí? Con la lengua. Lengua viperina, llena del mismo infierno. Y los labios de víboras. Comparando una serpiente. Ahora, ¿por qué es todo esto? Por lo siguiente. Por el verso 18. Puedes anotar en tus apuntes. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en Romanos 3.18. No hay temor del ojín delante de sus ojos. Es por eso. O sea, todo lo que viene ministrando Shaul, desde el verso 10 que leímos hasta el 12, después el 13, 14, 15, 16, 17, no hay shalom. ¿Por qué se da todo esto? Porque no hay temor del ojín delante de sus ojos. A ver, ¿todos el 18? Omein. No hay temor del ojín delante de sus ojos. Ahora, explico esto, amados ajim. El pecado, por así decirlo, infecta desde la cabeza hasta los pies de una persona. Y se traspola lo médico. Ya ha administrado varios temas médicos. Bendito es Yahweh. Entonces, el pecado, por así decirlo, es un ejemplo. Infecta desde la cabeza hasta los pies de la persona. Y sobre eso quiero dar varios temas en los días miércoles próximos. Bueno. No hay cura para un cadáver. No hay cura para un cadáver. No hay medicina para un cadáver. No hay un especialista para un cadáver. No hay un hospital para un cadáver. Es decir, que si no hay cura, pues tampoco va a haber medicina para cadáveres. No va a haber doctores para cadáveres. No va a haber hospitales. Es decir, que no hay nada que cure la muerte. Anótalo, es a lo que quiero llegar, amados. No hay nada que cure la muerte. No hay nada. Absolutamente nada que cure la muerte. Ahora, ¿cómo lo sabemos que no hay cura? Romanos 6.23. Yo dije que no hay cura para la muerte. No para el pecador. Aleluya. No hay cura para la muerte. Romanos 6.23. Tú ya te sabes este verso de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del ojín es vida eterna en Yahshua Mashiach, Adón nuestro. A ver todos el 23, con gozo. ¿Alguien se pone mal de un ojito, de un ojo? Un oftalmólogo. Ah, pero se puso mal de la retina. Un retinólogo. Ah, pero se puso mal de un oído. El otorrinolaringólogo. Se puso mal del intestino. Gastroenterólogo. O sea, hay especialistas ya para cada, hasta para uñas. Pero no hay un médico para cadáveres. Ni lo habrá. Yo dije para cadáveres, para muertos como tal, físicamente. Ahora, si la paga del pecado es muerte, entonces, bueno, vamos a ver esto. Si tú cortas con unas tijeras el tallo, tienes una flor y cortas el tallo de una flor, en un principio, en un principio, en minutos o tal vez segundos o minutos, en un principio parece que todavía tiene vida. Pero en unos minutos más, se ve la muerte de la flor. ¿Es así? Sí. Y posteriormente las hojas se marchitan, y los pétalos se caen, y ya no hay nada que hacer. Vamos a suponer que tú cortaste el pétalo, o perdón, el tallo de la flor. Todavía no hay datos de marchitamiento, por ejemplo. Todavía no hay datos de marchitamiento, y los pétalos todavía están en su lugar. Bueno, riégale agua. Ya no va a haber vida. Aunque le riegues, le pongas agua. Pega el tallo. Ya no. Ponlo en la tierra. Ya no va a pegar. Ya no va a haber vida jamás. Abónala. A lo mejor es abono. Nada. No va a haber nada que resucite la flor ahí. Imposible. La flor está muerta ya. No hay nada que hacer. Ahora, atención a lo que voy a decir. Cuando Yahweh, bendito es su nombre, en la Torah, en la Tanakh, se refiere a los reyes y grandes, es porque él los va a avergonzar. Él los va a reunir en Megiddo para la batalla de Armageddon. Bendito es Yahshua Mashiach, y ahí los va a avergonzar. Bueno, quiero contarte de esto. Cuando murió Mao Tse Tung, para que se entienda como el presidente, el primer ministro, es lo más grande, en 1976 en China, se le encomendó a su médico. Lo voy a leer porque me ha costado trabajo. No se me memorizo el nombre del doctor. Doctor Li Shi Sui. No, no me lo puedo aprender. Bueno, entonces le dijeron a este doctor Li. Así lo vamos a dejar. Eso es cierto, no es un cuento. Le dijeron, murió Mao Tse Tung en China. Y le dijeron al doctor Li, le vamos a dar a usted la tarea que preserve usted el cuerpo de nuestro líder para siempre. Eso fue verdad. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Y entonces el doctor Li entró a ver el cadáver y se quedó, esto es imposible. ¿Cómo quieren que lo preserve yo para siempre? Es imposible. Este doctor Li, o sea, el nombre me ha costado trabajo aprendérmelo, pero yo he estudiado algo sobre este médico. él sabía de los restos secos de Stalin, por ejemplo, y de Lenin. Él sabía de los restos de Stalin y de Lenin, que eran cuerpos encogidos, o sea, cadáveres, Rusia, eran cuerpos encogidos a pesar de que los habían hecho lo que les habían hecho. Se habían encogido los cuerpos. Entonces, el doctor Li lo que dijo, bueno, ya se me encomendó esto, porque tenemos que tener el contexto a donde estamos hablando. El Partido Comunista, allá, si no lo hacía, lo mataban. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, él tenía una responsabilidad que el líder Mao Zedong tuviera que ser preservado para siempre. Entonces, con una bomba introdujo 22 litros de formaldehído al cadáver. Le inyectó eso. Pero de inmediato vio que se desfiguró el cadáver, la cara se hinchó, el cuello se hinchó, el tórax se desfiguró y entonces el doctor Li quedó espantado, dijo, me van a matar aquí. Entonces, lo que hicieron, él habló con los líderes del Partido Comunista y dijo, miren, yo traté de hacer lo más que pude, pero esto es imposible lo que me piden, que preserve yo para siempre el cuerpo de su líder de ellos, o sea, de su líder propio del doctor. Y entonces, dijeron, bueno, no se preocupe, doctor, vamos a hacer esto. Lo cubrieron el cuerpo con la bandera del Partido Comunista y dijeron, vamos a, llamen a los expertos de estatuas de cera. Entonces, hicieron una estatua de cera de Mausetún idéntico al cuerpo de Mausetún, vaga redundancia. Lo pusieron en la plaza Tiananmen y ahí miles de personas vieron desfilar el ataúd de Mausetún, pero no era Mausetún, era una estatua de cera. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, entonces, ellos decían, el Partido Comunista ocultó todo esto, ocultó, ocultó, grábate la palabra, porque ahorita vamos a traspolarlo. Ocultó todo esto y dijo, no, dice, miren, este es el cuerpo de su líder y todos los chinos decían, está intacto, cómo nos echó a perder, es que realmente para ellos era un santo. Ya después platicaremos cosas de Shabbat, fuera de Shabbat, perdón. Entonces, ellos decían, no, está intacto el cuerpo. Bueno, traspolémoslo a lo que hace un pecador. Lo mismo hace el pecador con su hipocresía, pero tú ya no, bendito Yahweh. El pecador sonríe, se porta amable, saluda cordialmente a todos, si no es que prácticamente a todos, pero sólo es su apariencia, es su estatua de cera, pero por dentro está muerto. Se va entendiendo. La obra del pecado es matar el alma, no tanto el cuerpo, es matar el alma, pero lógico que se muere físicamente, el pecador muere físicamente, pero la obra del pecado es matar el alma. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo leímos, ya lo leímos, matar. Vamos a Romanos 3, 13 otra vez y entonces la primera idea ahorita la vamos a hilar al final. Cuando expliqué que los papás estaban fuera del kinder, ¿recuerdas todo eso? Aleluya. ¿Estás despierto? Romanos 3, verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, ahí está el primer garganta, con su lengua, otro, otro órgano, engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. A ver todos el 13, o men. Eso está en los Salmos 5 y en el Salmo 140. Ahora después dice su boca está llena de maldición y de amargura, porque nos perdona, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de Shalom. ¿Por qué? Porque no hay temor del ojín delante de sus ojos. ¿Por qué? Eso es. Entonces, no se necesita un disfraz para el muerto, sino quien lo resucite. No se necesita un disfraz, por ejemplo, un pecador, por más que sonría, de todas maneras está muerto, se porte amable, de todas maneras está muerto, saluda a los demás, de todas maneras está muerto y de todas maneras ante el ojín, sepulcro abierto de su garganta, huele mal porque está maldiciendo todo el tiempo. Ahora, atención a lo que voy a decir, amados, por medio de la Torah, porque la Torah nos sirve para todo, no para mil cosas, sino sirve para todo, por medio de la Torah sabemos lo que es pecado, si, lo han estudiado, vamos a Romanos 7, Romanos 7, 7, vamos para allá, con gozo, aleluya, Romanos 7, 7, dice, ¿qué diremos pues? La Torah es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la Torah, porque tampoco conociera la codicia, si la Torah no dijera, no codiciarás, entonces, aquí no se refiere a la ley de mandamientos de hombres, no, se refiere a la Torah, a ver todos, vamos a leerlo el 7, 7, Amen. Aleluya, ahora que hemos aprendido, yo les voy a comentar mi experiencia humilde, pero se las voy a comentar, el ojim no preserva a los muertos, les da vida, voy a repetirlo, porque está en la Tanakh, el ojim no preserva a los muertos, les da vida, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora estamos gozosos en pleno Shabbat, en fiesta de Sukkot, vamos a danzar, vamos a gritar, Aleluya, no nos dio un disfraz, no resucitó, bendito es Él, nadie como Él, poderoso de Israel, Aleluya, no te preservó, nos dio vida, ¿sí o no? Aleluya, ahora, siéntense amados Sahín, quiero llevarlos a estas citas, busquen por favor Romanos 3, esto es mucho de Romanos, Romanos 3, 22, Amen, Romanos 3, 22, Aleluya, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua Mashiach para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, a ver todos, el 22, Amen, por cuanto todos pecaron y están destituidos del acabo de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su rajem mediante la redención que es en Yahshua Mashiach, todos el 23, 24, Amen, Ahora vamos a 2 Corintios 5, 17, amados, vamos allá, bendito es el abacador, si esta cita ya te la sabes también de memoria, ya te la sabes de memoria, bendito es Yahweh, Aleluya, Amén, ahora dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Mashiach, Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todos el 17, con gozo, Amen, y eso hablé cuando hablé sobre justificación, recuerdan, nos perdonó, ya eso es pasado, eso ya no se ve, ya, si recuerdan esa administración, y ahora nos da un lugar con él y reinaremos con él, bendito es el abacador, ahora, ¿por qué resucitó a Lázaro? ¿qué propósito había, independientemente de la hija de Jairo, pero qué propósito tenía, ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar ahora, qué propósito tenía que Yahshua resucitara a Lázaro, lo que Yahshua Hamashiach hizo con Lázaro, fue una anticipación, de lo que haría con nosotros, Anótenlo por favor, y eso está en Yohanan, ahorita vamos a ir para allá, en Yohanan, lo que Yahshua hizo con Lázaro, anótenlo tal cual, fue una anticipación, de lo que haría con nosotros, ¿sí?, aleluya, Amen, ahora anota esto con letra grande, los muertos huelen mal, sí, ya lo expliqué, y por experiencia como médico, los muertos huelen mal, vamos a Yohanan 11, vamos para allá, recuerden esa administración, decía yo que Marta le dice a Don, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿sí recuerdan?, si hubieras estado aquí, pero Yahshua Hamashiach siempre llega a tiempo, él es Elohim, no es que llegó antes o después, no, él llegó a tiempo, ¿para qué?, para glorificar su nombre, exaltar su nombre, dice el verso 39, Yohanan 11, 39, dijo Yahshua, quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, a ver, espero, 11, 39, de Yohanan, ¿sí?, dijo Yahshua, quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo a Don, huele mal, porque ya es de cuatro días, ahí la traducción dice, yede ya, porque es de cuatro días, a ver, todos el 39, Amen, Ahora, la humanidad, como está ahora, tú lo ves ahora, la humanidad está muerta, y huele mal, esa es la realidad, todo lo que es pornografía, pederasta, qué terrible, o sea, todo eso huele mal, está muerto ya, ellos van para muerte eterna, ahora, pero vamos a hablar de nosotros, ellos están perdidos, y seguiremos orando por el mundo, nosotros ahora ya estamos en Yahshua, bendito es su nombre, nosotros no necesitábamos arreglos, como lo hicieron con Mausetún, nosotros no necesitábamos arreglos, nosotros necesitábamos resurrección, sí, entonces, a ver, cuando dice, nueva criatura es, tienes que nacer de nuevo, dijo Yahshua, en la dimensión, digamos, bueno, no quiero entrar a profundidades, pero, pero es una anticipación, de la resurrección, no verdadera, porque también esto es verdadero, pero de la resurrección, que va a haber al toque del shofar en Yoterua, entonces, a ver, cuando dice Yahshua, necesitas nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, sí se lo dijo, está en Yohanan 3, y en este caso, para resucitar a Lázaro, todo esto, o el caso de lo que leímos en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron, es porque realmente nos resucitó, amados, y es un simbolismo, es prototipo de, por así decirlo, de la resurrección que viene, para los que mueran, aleluya, y si estamos vivos, o nos rescata, en el nazal, en el arrebato, postribulación, no posamos vivos al milenio, ahora, ya he ministrado, que el pecador, se acostumbra a su mal olor, él no lo disierne, como en el tema del orgullo, que está grabado, desde hace muchos años, donde explico, que el último, que se da cuenta, que tiene mal aliento, es el que lo tiene, y la mujer le dice, oye, te huele mal la boca, porque no vas a ver al dentista, bebe a ver al doctor, etcétera, es muy común, por ejemplo, que yo veo pacientes, que se les atoran restos de alimento, en las amígdalas, como cuando tienen cavernas, y eso crea muy mal olor, después les diré, si alguien tiene ese problema, qué hacer, no hay que siempre operar, pero bueno, no venía que dar clases de medicina, pero la idea es, que el pecador se acostumbra, a su mal olor, estamos hablando ya de pecado, no cosas físicas, y entonces, él no disierne, si huele bien, o huele mal, para él huele bien, ahora, Yahshua, es el único, que levanta a los muertos, volviendo al principio, a lo que yo les ministraba, yo dije esto, que los papás, están esperando, y está estorbando, por así decirlo, o impidiendo, más bien, la reja, el maestro, es un decir, y la escuela, ahora, tú hiciste Teshuvah, pero yo estoy seguro, que muchos más, después verán este video, o escucharán este audio, y la enseñanza, va para ellos, que te estorba, regresar a Yahshua, o venir a los pies de Yahshua, uno, la reja del pecado, el eterno, la abre en un momento, dos, el maestro, de la escuela, de la escuela del mundo, el que te enseña, pornografía, el que te enseña, leperadas, el que te enseñó, a fumar marihuana, y a inhalar cocaína, ese es el maestro, que está impidiendo, está retrasando, se está tardando, en dar avisos, por así decirlo, es un ejemplo, no sé si me doy a entender, está claro, verdad, así como la maestra, etcétera, etcétera, pero el maestro de allá, no te quiere dejar, porque sirve a Hasatán, Yahshua, Mashiach le reprenda, te está, te está, impidiendo regresar, porque el tema es Shub, Shubah, regresando, de Shubah, arrepentimiento, te está impidiendo, regresar, a los pies de Yahshua, Mashiach, la escuela, lo físico, que es el mundo, porque eso lo marca, la Tanaj, entonces, que tienes que hacer, tienes que hacer, porque tú tienes, libre albedrío, entonces, lo que tienes que hacer, es, lo primero que tienes que hacer, escucha bien, lo que voy a decir, quitarte, la pena, no sé si se entienda, en otros países, la vergüenza, explico esto, cuando llega un papá, al kinder, como lo expliqué, en un inicio, muchos niños, me ha tocado verlos, que se acercan a la reja, y papito, ya llegaste, y hasta, le dan la mano al papá, pero a otros niños, les da vergüenza, que llegue su papá, por ellos, porque su papá, es un borracho, es un tomador, anda con dos mujeres, probablemente, en esa escuela, vaya la amante, o sea, tenga como, la amante del papá, aparte de la mamá, lógico, y entonces, a muchos niños, les da vergüenza, que llegue su papá, y hasta agachan la cabeza, agarran su loncherita, yo lo he visto, es más, me lo han platicado, muchas veces, en el consultorio, y hasta que abren, ya la arreja, entonces, el niño ya sale, y al papá, prácticamente, no lo ve, que terrible es eso, es una escena, triste o no, en lugar de que estuviera, esperando a su papá, bueno, pero, estamos hablando, del Abba, del Padre, todopoderoso, que es bueno, en todas maneras, y él llegó, por nosotros, a la escuela, del mundo, donde tú vienes, de Misraim, de Israel, del Egipto, de Roma, tú vienes, de la escuela, de los pandilleros, de los grafiteros, de la droga, de la cocaína, de la marihuana, de ver pornografía, de irse a esconder, con muchachas, y muchachos, hacer cosas, no debidas, entonces, él vino, a buscarnos, estoy, es una especie, de alegoría, de parábola, él vino, a buscarnos, y solamente, tú tienes, que extender, tu mano, a través, de la reja, a Yahshua, él abrirá, en un segundo, y saldrás, de los falsos maestros, del mundo, y saldrás, de la escuela, del mundo, y vendrás, a guardar Torah, bendito, es Yahshua, jamás, bendito, es el abacados, bendito, es Yahweh, Yahshua, 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 de Galera, el Eterno, ahí, Aleluya, ¡Fuerte! Eso, toma la exaltación, Abacadus, es para ti, bendito Yahweh, exalta tu nombre, Abacadus, Aleluya, Abacadus, Abacadus, bendito, es el, nadie como el, poderoso de Israel, Aleluya, ahora, siéntense un momentito, amados, Sajín, siéntense un momentito, tú ya saliste, de la escuela, del mundo, ahora se entendió, porque fui, paso a paso, ¿verdad? Ahora, tú, ya saliste, de la escuela, la del mundo, ahora, vamos a hacer, una tefilah, y tú me vas a apoyar, no solamente, los Roinza, Kenin, líderes del ministerio, encargados de oro, todos, porque tú ya estás probando, las delicias, de la Torah, lo que es estar, fuera del mundo, y su concupiscencia, pero yo estoy seguro, que este video, de Estratashem Yahweh, primeramente Yahweh, el video, y el audio, lo van a ver, y escuchar, respectivamente, miles, de personas, sino es que millones, aleluya, por fe, se declara, entonces, ellos no saben, cómo, cómo es esto, no lo saben, pero hoy, va a suceder, más de un milagro, levanten sus manos, ahí sentaditos, no se levante nadie, por favor, levanten sus manitas, yo nada más oro, tú apóyame, desde tu lugar, dice tu palabra, que donde dos o más, estemos reunidos, en tu nombre, tú estás aquí, en medio de nosotros, lo creemos, dice es bendito, Yahshua Mashiach, que si algo, pidiéramos, en tu nombre, creyendo, tú lo concederás, Abba, millones verán, este video, y millones, escucharán, este audio, alrededor del mundo, para cabo, de tu nombre, Abba, ellos no saben, cómo regresar, nosotros te pedimos, como tus hijos, y como tus siervos, todos acá, y todas las agayot, Abba, que ayudes, por tu inmensa, Rahamim, a salir, de la escuela, del mundo, a tantas millones, de personas, que están perdidos, sin ti, bendito, Yahshua Mashiach, y sin ninguna esperanza, tú eres bueno, Abba, Kados, ahí mismo, ve orando, ve orando, ve orando, ve orando, ve orando, haz muchos milagros, ahora mismo, Abba, Kados, el día de hoy, liberta a millones, Abba, que la reja, le está estorbando, Abba, Kados, del mundo, los falsos maestros, que solamente, los quieren perder, para muerte eterna, el mismo mundo, Abba, Kados, como escuela del mal, toda Gavá, yash, Hamashiach, toda Gavá, Abba, Kados, Abba, toda Gavá, Abba, Kados, damos toda Gavá, así muchas gracias, porque hemos orado con fe, hemos orado en tu nombre, yash, Hamashiach, y por lo tanto, ha sido hecho, Leolam, Omen, Beomen. Bendito es el Abba, Kados, Aleluya, Aleluya, exáltale con todas tus fuerzas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.